Es muy importante hablar hoy de la historia de los costos Cuando hablamos de los costos tenemos que devolvernos a la agricultura Cuando los seres humanos pasan de ser nómadas a ser sedentarios Entonces la agricultura se vuelve un factor clave para ello Gracias a la agricultura los seres humanos por primera vez tienen excedentes Y esos excedentes le permiten hacer una mejor acción de intercambio Lo que origina entonces en que las comunidades comienzan a crecer más y mejor Aparece el trueque de una manera mucho más organizada Hacia 1485 y 1509 comienzan a aparecer industrias de vino, de cuero, de calzado En cuyas fábricas se comenzaba a pensar en que los costos O lo que hoy llamamos costos son un factor relevante para poder ganar o perder Pero no es sino hasta 1776 en la revolución industrial Donde los costos adquieren la relevancia que tienen hoy en día Es en 1776 o mejor en la revolución industrial Donde los costos se crean, se hacen como los manejamos hoy en día El término de costos como hoy en día lo conocemos viene de la revolución industrial Luego vienen los libros auxiliares, comienzan a hacerse bibliografías acerca de los costos Y no es sino hacia 1900 ya en el siglo XX Donde la comunidad académica comienza a ver que la contabilidad y los costos no son dos cosas separadas Que son dos cosas que van juntas y que son muy importantes tenerlas alineadas Por tanto se integran la contabilidad y los costos Pero ahí no para la cosa Luego hacia 1920 viene la gran depresión en Estados Unidos Del 20 al 30 Y hay que comenzar o comenzaron los gringos A establecer una cantidad de normas Para sacar a los Estados Unidos de la gran depresión Y ahí el control de los costos se vuelve muy muy importante Hacia 1935 comienza la construcción de los ferrocarriles Y eso impacta grandemente Hay un gran impacto en los costos de la nación de ese momento Hacia 1953 Littleton crea el concepto de amortización Que permite coger una cifra determinada Una inversión determinada, un activo Y dividirlo en varios periodos dependiendo del uso Hacia 1955 nacen las contralorías Que permiten regular y controlar los recursos Y hacia 1980 hay un salto en los costos Que aparece en los costos ABC O el costeo por actividades Todo esto lleva al mundo Todo junto con la aparición de la computadora personal Hacia un nuevo modelo Que se llama la globalización e internacionalización de la economía Esa globalización e internacionalización de la economía Hace que el mundo funcione como una aldea Y entonces de la noche a la mañana Cualquier persona en cualquier parte del mundo Puede adquirir los productos que necesite No importa de qué parte del planeta provenga Luego viene el 2019-2020 Con la pandemia Luego viene la guerra de Ucrania Y el mundo parece ser que va a comenzar otra vez A cerrarse y hacer un programa de centralización En el cual cada país debe tener los elementos suficientes Para automantenerse y garantizar la seguridad alimentaria de sus pueblos Estas son unas píldoras que les traía de hoy Acerca de la historia de los costos en Colombia Y en parte del mundo Espero que les sirva de algo que sea útil para ustedes Gracias